Te invito a nuestro curso para examen WAP EGA 1 nivel licenciatura y estudia en la plataforma mejorando tus habilidades con el simulador. Contamos con las cuatro áreas. Más información en la tarjeta y al final de este tutorial. Ahora nos toca avanzar hacia la parte de física de la guía del examen WAP nivel preparatoria EGA 2 y en estos ejercicios de diagnóstico nos dice, si un cuerpo, el primer problema, si un cuerpo se encuentra ubicado a cierta altura del suelo, ¿qué tipo de energía posee? En algunos ejercicios de la parte de física vendrán ejercicios típicos donde hay que hacer cálculos, pero también en otros donde hay que razonar ciertas situaciones o si tienes ciertas definiciones y conceptos muy claros y básicos bien cimentados podrás contestarlo de manera rápida. Por ejemplo, hagamos esta situación donde nos dice si tenemos una pelota ubicada a cierta altura, bueno es un cuerpo como tal, ¿sí? Ahí está, a una altura H supongamos, del piso y nos dice qué tipo de energía posee. Entonces hay que analizar las diferentes energías que están aquí en los incisos para dar con la respuesta. Inciso A, energía cinética, esta no puede ser porque la energía cinética es siempre todo aquello que tiene movimiento, en este caso únicamente se encuentra a cierta altura. Energía térmica, energía del calor. Entonces si no vemos algo que tenga que ver con energía calurosa o movimiento de partículas provocando energía térmica, subiendo la temperatura no hay manera. Siguiente inciso C, energía eléctrica, la energía que se da con respecto al movimiento de las cargas eléctricas y que tiene que ver mucho con los átomos. Por lo tanto, la inciso D, energía potencial, es la correcta. Recordemos que la energía potencial se da siempre en un objeto cuando se eleva a una cierta altura. ¿Por qué? Porque gracias a que si lo soltamos, la fuerza de gravedad hará que caiga con esa energía precisamente. Por lo tanto, decimos que tiene una energía en potencia mientras se encuentra suspendida a una cierta altura, de tal manera que si la soltamos o le quitamos eso que lo mantiene a una altura, esa energía potencial se transforma en energía que provoca el movimiento hacia abajo. Entonces, energía potencial es la correcta. En este segundo ejercicio nos preguntan ¿qué fuerza en Newton se necesita aplicar a un auto de mil kilogramos de masa para acelerarlo a 5 metros sobre segundo al cuadrado? Ejercicios normalmente donde tienes que hacer cálculos, este puede ser uno de ellos. Entonces, necesitas recordar muy fácilmente algunas fórmulas o también leyes de Newton y más concretamente aquí son la segunda ley de Newton, la ley de la fuerza. En este caso nos dice la segunda ley de Newton que la fuerza, esto es igual para un objeto, es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, la fuerza se mide en Newtons, la masa en kilogramos en sistema internacional y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Date cuenta que tienes todo exactamente para que puedas tener la equivalencia de Newton. Entonces, si sustituimos, es únicamente sustituir datos en la fórmula. La masa son mil kilogramos, entonces pondríamos aquí mil kilogramos multiplicado a la aceleración que son 5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, lo ponemos así, tenemos todo en sistema internacional y multiplicamos. Esto te daría 5 mil y tendríamos kilogramos, metros sobre segundo cuadrado que equivale al Newton. Entonces, tenemos ya la fuerza y Newton como tal. Son 5 mil. Señalamos al primer inciso, inciso A, como la respuesta correcta. Tercer ejercicio. Nos preguntan qué medida de fuerza atrae a los objetos hacia el centro de la Tierra. Energía, peso, masa y aceleración. Recordemos, las propiedades de un objeto cuando se atrae al centro de la Tierra es que este objeto experimenta una fuerza de atracción hacia exactamente el centro de la Tierra. La Tierra como tal experimenta esta fuerza, o mejor dicho, la hace ejercer gracias a la fuerza de gravedad, con lo cual esta fuerza de gravedad atrae a los objetos. Sin embargo, los objetos necesitan tener algo que es el llamado peso. El peso, esto es igual a la masa por la gravedad de la Tierra. Por lo tanto, el peso es una medida de fuerza y la fuerza se mide en Newton. Por lo tanto, el peso, que es W, normalmente se representa así, sería la propiedad con la cual los objetos caen. Entonces, ¿cuál es la medida de fuerza? La medida de fuerza, principalmente la única fuerza que vemos aquí. Esto es gravedad, es una aceleración. El peso es una fuerza, medida en Newtons, entonces deberá de ser el peso. Esta sería nuestra respuesta a seleccionar. En la plataforma de Profesor Particular, contamos con una herramienta muy útil que te ayudará a mejorar tus habilidades y prepararte mejor de cara a tu examen de admisión, universidad o preparatoria. Dicha herramienta se trata de una video guía con simulador para examen de admisión. Al obtener este beneficio y acceder a la plataforma, tendrás lo siguiente. De forma general, en la pantalla de inicio de tu acceso, encuentras temario de videos, descargas, ejercicios, simulador de ejercicios y también simulador de exámenes. En el temario te encontrarás los videotutoriales referentes a la materia o a los temas referentes a tu prueba de examen de admisión. Dale clic en cada uno de los temas y te llevará a una ventana para estudiar dicha lección. En la sección de descargas encontrarás todas las guías, documentos en PDF y libros útiles que te ayudan a tu estudio referente. Puedes descargarlos en tu computadora o en tu teléfono. En el simulador de ejercicios con retroalimentación es una sección donde estudias por materia y te va presentando diversos ejercicios donde puedes responderlos a tu ritmo, pero también te muestran, en caso de que no puedas hacerlo, retroalimentación en video de cómo se resolvería dicho ejercicio. Finalmente cuentas con la sección de exámenes de simulacro, en la cual te muestran una simulación de examen, incluso algunas requeridas por tiempo para que puedas darle solución a la prueba y estrés lo más entrenado posible. No te pierdas esta herramienta tan útil para mejorar todas tus habilidades y tener un éxito asegurado en tu próximo examen de ingreso a la universidad o preparatorio. Compra tu código de acceso que van desde $350 hasta $550 a las universidades o preparatorias en la plataforma profesorparticularpuebla.com ¡Gracias! ¡Gracias!